Si los equipos brasileños pueden jugar de locales en su territorio, pero no pueden ir a cierta cantidad de países, siete en total, me parece, en Sudamérica, porque sí pueden ir a Paraguay, sí pueden ir a Bolivia. Y entonces los equipos peruanos en este caso tienen que ir a buscar una localía al extranjero. La pregunta es cómo van a ser cuando vayan de visita a Brasil para volver al Perú. ¿Cómo van a ser de visita a... O sea, si la U tiene que ir a jugar a Brasil, ¿cómo hace para volver al Perú si se supone que de Brasil no se puede venir al Perú? También deberían jugar en canchas neutrales. También deberían ser. En todo caso. Como sucede en la UEFA. Sin embargo, los brasileños sí pueden ser locales. Siendo objetivos, Brasil no debería participar si tiene este problema de siete países. Eso es lo que yo creo. Y en todo caso, debería la Conmebol de pagarle a los equipos rivales el traslado y el alojamiento a los lugares donde tienen que ir. ¿Por qué la UE y Cristal tienen que buscar localía en otro lado porque los brasileños no pueden entrar? El problema es el tema sanitario de ellos, no el nuestro. O hacer una... El problema es la restricción del gobierno peruano. Pero debido a la gravedad de la pandemia. Exacto. Ok, Brasil no ha estado en condiciones de controlar este asunto. ¿Por qué Conmebol tiene que complicar a todo el resto de Sudamérica para dar... Por los brasileros. Que los brasileros jueguen de local también en Paraguay, por ejemplo, ¿no? O sea, que no se tenga que ir a jugar a Brasil. Correcto. Correcto. Ahora, otra cosa que está pasando, por ejemplo, que salgo del tema pero que viene a ver con esto de la pandemia. Sé que en la MLS han empezado a vacunar también a los jugadores. Yo digo, esto se solucionaría todo si se pudiera acelerar que los jugadores de fútbol pudieran ser vacunados. Yo sé que es todo un problema por el tema este de que son los países los que tienen que vacunar. Pero es que se van a hacer cada vez más y más y más problemas. Porque acá, ¿cómo va a ser para la Copa América y cómo va a ser para el momento que se jueguen las eliminatorias? Si no están vacunados. ¿Otra vez va a haber problemas? Bueno. Tema complicado también. Voy a seguir leyendo algunas comunicaciones que nos decían, por ejemplo, Edson Flores pregunta. Ojo, que las vacunas no impiden que uno se contagie. Las vacunas hacen que uno no termine en el hospital, no termine grave, no termine en una cama ucio, no fallezca. Pero no quiere decir que no puedes contagiar. Edson Flores dice, ¿Pedro Aquino, aún grande de Europa en la siguiente temporada o debería seguir en el América de México? No, aún grande no creo. Pero si tiene la posibilidad de Europa, tendría que analizarlo, ver qué liga y tomarla, ¿no? Estas oportunidades a veces no se presentan así nomás. Depende de lo que es, tampoco está para ir a jugar a Suiza o a Moldavia. Una liga top. Además, si tiene contrato vigente, tendría que ser una buena negocia. Tendría que ser una liga como la española, la italiana y que sea un equipo como Boloña o como Génova o como Celta, ya que está causando tan grata impresión. O tranquilamente también al Ajax o al PSV. Bueno, del América, Aquino llegó a reemplazar a este argentino Guido Rodríguez, ¿no? Que se fue al Betis, por ejemplo, y dio, digamos, un salto a un equipo medianamente que compite en España, ¿no? Ahora, ellos invirtieron, si no me equivoco, cinco millones y medio en Aquino. Yo creo que tranquilamente pueden, no sé si doblar la propuesta, tranquilamente, ¿no? Llegar a diez millones, que es barato para un futbolista de selección, de una liga mexicana, de buenos números y joven todavía para el fútbol de Europa, ¿no? Veinticinco años tiene aquí, ¿no? Luis Ortiz, atención con este mensaje. El señor Esquivel dijo que ganaría Barcelona. Creí que por vergüenza no se presentaría el día de hoy. ¿Cómo te van a decir eso, Carlos? Está fosforito hoy día Esquivel, por favor no se metan con él. No, normal, normal. Yo soy fosforito siempre, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Luis Ortiz, por si acaso, escúchame, tengo el DNI para que lo ubiques y tú saldes, cuentas con él. No, mira, yo tengo mi página web, tengo ahí Carlos Esquivel Roca en Facebook, ahí está mi número. Cualquiera me puede llamar, por si acaso, atiendo las veinticuatro horas. Ahora, yo no soy el único, yo no soy el único que dijo... ¿Atención que queda? Sí, no, yo tiendo las veinticuatro horas, no te preocupes. Me llaman nomás, yo te respondo. Ok, este, mira, yo no soy el único que dijo que Barcelona iba a ganar. Acá hay varios, pero como siempre yo pongo el pecho, mientras otros se tiran para atrás. Pero bueno... Luis Ortiz, a mí no me han escrito. Ah, aquí no te han escrito. Pero tú puedes decir, yo también dije, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo, yo también dije. Bueno, Univazo y yo dijimos, Mayrín, y todos se rieron. Lo que pasa es que yo no mando al desvío a la gente a cada rato. Oye, si una vez allá Univazo te dijo que eras un echador en vivo, por favor, Dios mío. Oye, encima Carbonero. Pero, ¿qué pasa? O sea, a mí me quieren echar en vivo con la gente del chat. ¡Normal! Carlos Escribel, eso de divide y vencerás es historia antigua. Carlos Univazo y yo ya lo conocemos de largo tiempo. Sí, pues por eso que te conoce bien, por eso te dijo eso. Muy bien. Alexander Vera, nuevamente con ustedes, a pesar de que sea siete horas de diferencia. Saludos desde Italia, estoy en Milano. Consulta para todos ustedes, los especialistas, ¿cómo le irá la U en este torneo internacional? Saludos para Lodi Milano. Yo creo que te va a ir mal a la U en este torneo. Escribel, tú le has explicado para una respuesta optimista. A ver, yo creo que Universitario de Deportes, para empezar, el que tiene que ordenar sus ideas es el señor Comiso, porque si él no está bien de la cabeza, definitivamente el equipo no va a poder jugar ni siquiera la Liga 1 bien. Tiene que estar bien de la cabeza. ¿Está mal de la cabeza? Sí, está mal de la cabeza porque declara incoherencias, porque declara cobardías, declara cosas que no son parte de la realidad, como que a él le gusta la posesión, como que a él le gusta tratar bien el balón, cuando a él le encanta la fricción y el juego directo, y ahora él, que es tan guapetón, tan bravucón para hablar, ahora dice que él es un director técnico que no es mago. O sea, ya está chicando y ya está mandando a sus jugadores como quien dice el mensaje perdedor. Y así no se puede ganar, así no se puede jugar. Así, eso no vale. Tú tienes que decir, yo soy un equipo, yo creo que la U puede, si vuelve a su mejor versión, en la que tenía como mayor virtud marcar, cortar, friccionar y atacar rápido. Y después, o sea, no es el favorito para nada en la Libertadores. Yo escuché a Comiso y puedo entender que él diga que la diferencia de los equipos peruanos frente al resto es muy grande. Puedo entender que él diga que la liga peruana tiene limitaciones de presupuesto. Puedo entender que él diga que en el torneo continental de clubes hace 10 años que nos está yendo mal. Puedo entender ese análisis. Lo que no puedo entender es que diga yo soy entrenador de fútbol, no soy mago. Porque al decir eso, está diciéndole a sus jugadores ustedes necesitan un mago, no un entrenador, como para sacar un buen resultado. Le está diciendo a sus jugadores no tenemos nada que hacer en el torneo, así no te presentes. O sea, el objetivo en el deporte, mi opinión, quiero escuchar la de ustedes, es intentar superar las limitaciones propias. Un atleta no tiene que vencer a otro necesariamente, pero mínimo tiene que mejorar su marca. Y en los equipos de fútbol también tiene que ser el desafío competir cada vez mejor, tratar de afrontar la dificultad de la mejor manera posible, ofrecer una resistencia mayor a los equipos que tengan al frente, intentar ganarles y si no se puede, pelearles los partidos. Pero si antes de jugar dices yo no soy mago, ya los estás tirando abajo tú mismo. Claro, tal como presumíamos, a Mosquera le hicieron la misma pregunta y dijo otra cosa totalmente distinta. No prometió clasificar, pero dijo que lo tomaba como un desafío y que en la cancha al final se iba a ver si el esfuerzo iba a tener fruto o no, pero que ellos esperaban hacer un gran papel. Yo por lo menos en la U podría haber dicho esperamos hacer un mediano papel, pero el decir yo soy entrenador, yo soy mago, es como decir pues este... Es una payasada. Este plantel es cualquier cosa, ¿no? Es una payasada, o sea... O como decir, ojo que vamos a perder, no me voten, ¿ah? No, no. O sea, es que yo lo votaría, yo lo votaría por cobarde. Mira que yo soy de los que dicen las cosas así como las pienso, así sin filtro. Por cobarde yo no puedo tener un líder cobarde. Porque lo primero que tengo que yo infundir es coraje a mis jugadores. Pero bueno, ahora, yo creo que, por ejemplo, Defensa y Justicia es un equipo al que se le puede ganar uno a cero peleando, guerreando. No es River, no es Boca, ha bajado un poco su nivel. Creo que está en el puesto sexto en el campeonato argentino. Y yo creo que sí se le puede sacar un uno a cero, por ejemplo, acá en Perú. Yo creo que se le puede sacar. ¿Algo que agregar sobre Cristal y la U en la Copa? Bueno, lo que habíamos comentado un poco de Cristal era pues el equipo que teníamos posibilidades, ¿no? Con respecto a Comiso, yo creo que a veces le gana pues demasiado el personaje, ¿no? Es un técnico que siempre ha mostrado pues rebeldía en sus declaraciones, en la forma de ser, en la forma de responder a los colegas, hasta jugadores del equipo rival. Y a veces le ganan ese tipo de cosas y bueno, es un personaje que definitivamente pues no va a cambiar, ¿no? Y yo pues siendo futbolista universitario con un mensaje así, con un entrenador así, definitivamente pues si lo que necesito es estar fuerte de la cabeza para poder jugar, para poder competir en un torneo internacional, pues no lo voy a estar con un entrenador de esa manera, ¿no? Y Cristal, yo sí siento que va a depender mucho de cómo respondan sus refuerzos, ¿no? Es un equipo que estaba bien armado para el fútbol peruano, pero afuera ya sabemos que es otra historia, es muy diferente. Yo le sigo teniendo fe a Riquelme, por lo que vi algunos partidos de Bolívar en Copa, es un futbolista que sabe jugar partidos de Copa, lo que le he visto en el torneo local creo que no es lo que él más o menos había hecho en Bolivia, en Bolívar, en la Copa y en la Liga Boliviana. Si él se pone bien, yo creo que va a ser un delantero muy interesante y también Hober, ¿no? En la medida que también él pueda entenderse mejor con sus compañeros. De acuerdo. Exacto. Dan Peña, pregunta para todo el panel. Imaginemos que, me está parafraseando, imaginemos que se alinean los planetas, llueve de abajo hacia arriba, universitario pasa la fase de grupos, ¿de quién sería el mérito, los jugadores o el técnico? Bueno, habría que ver primero los partidos, ¿no? No, no, mérito del equipo, total, de todos. Comando técnico y jugadores, obvio. Lizardo Lobón, el sábado jugó Racing y le ganó Independiente con un penal regalado, pero no muestra un juego convincente ni seguro. Cristal tiene que aprovechar y debe jugársela. Muy bien. En caso de Cristal, sí, ese es rival de Cristal, pero Independiente, el Valle, le volteó el partido al gremio el otro día por la fase previa. Pero estaba con 10, ¿no? Estaba con 10, bueno, juegan este miércoles el partido de vuelta, también va a jugar Defensa y Justicia por el partido de vuelta en la Recopa, así que ahí hay dos rivales de universitario para observar. ¿Qué rival es mejor para la U? Independiente del Valle. Independiente del Valle. Yo creo que Independiente del Valle le puedes ganar acá, le puedes sacar un punto y también, como quien dice, le puedes hasta ganar 1-0, pero un gremio me parece que es un nivel superior. En la altura Independiente del Valle creo que sí, no hay muchas posibilidades. Para mí es igual, da igual. No, no le... Da igual, los dos están en un nivel muy competitivo, independiente del Valle. En los últimos años se ha hecho muy buenas campañas, consiguiendo títulos, gremio también. Ha sido campeón de la Sudamericana. Pero, pero tú crees que está a la altura de uno de los mejores equipos de Brasil. O sea, yo creo que está un pasito por debajo, o sea, tampoco lo menosprecio. Yo simplemente creo que la U está limitada a conseguir un buen resultado contra cualquiera de esos dos equipos, para mí. Muy bien. Claro, igual que el Cristal. El Cristal, el ganarle a Ramos, ya sea de local o a Sao Paulo, sería una proeza. Porque al ritmo que están jugando ellos, el mismo rentista, el mismo rentista, yo creo que es superior al Cristal, aunque sí es un rival al cual le pueden sacar puntos. que están jugando ellos. Gracias.